Perfecto. Volvemos un poco acá. Entonces, lo que estuvimos viendo era que íbamos a entender como difracción a lo que ocurría con la interferencia de muchas fuentes. Entonces, en este ejemplo, lo que vamos a usar como ejemplo es simplemente un arreglo muy simple de un número N de fuentes ubicadas a lo largo de una recta. Pero obviamente puede ser más complicado la distribución de estos centros difractores. Entonces, imaginemos esta situación. Imaginemos que estos puntitos rojos, de alguna manera, son estos centros cuya interferencia nos va a interesar caracterizar en términos de estos patrones de difracción que les comentaba. Entonces, esto puede empezar de varias maneras. Podría empezar, por ejemplo, que son... Imagínense que yo tengo una pantalla opaca a lo largo del eje X y que estos son agujeritos muy chiquititos por donde dejo pasar la luz separados a una distancia D. Entonces, claro, cuando yo emito luz desde acá, un frente plano, por ejemplo, la luz se bloquea en todos lados y solo es reemitida de acá hacia adelante por estos centros que están marcados acá como agujeritos. Y del otro lado, entonces, veo la interferencia de todos esos agujeritos, de la emisión producida por todas estas fuentes puntuales ubicadas donde están los agujeritos. Entonces, estos pueden ser agujeritos expaciados sobre una pantalla opaca o podría pensar que, supónganse que es una estructura donde tengo centros atómicos y los estoy excitando con una onda plana, entonces va a haber una absorción de esa energía y una remisión. de esa, bueno, una remisión. Y por lo tanto, lo que yo voy a ver hacia el final, perdón, hacia el final es el producto de la interferencia de la emisión producida por estos centros difractores, ¿no? Y la idea es que, como yo incidí sobre ellos con una onda plana, digamos, todos ellos van a emitir en fase. Entonces van a mantener una relación de fase bien definida. En este caso, si es una onda plana que incide normalmente sobre esta dirección, todos van a tener la misma fase. Todos van a tener la misma fase inicial. Bueno, pero entonces nos va a ocupar poder caracterizar cuantitativamente cómo es el patrón de interferencia de muchas fuentes. Y bueno, como vimos antes, para el caso de dos, lo que nos va a ocupar es el patrón que se produce muy lejos, y entonces nos va a interesar cómo interfieren los rayos que salen en una dirección particular, que voy a llamar tita, que es la dirección donde voy a estar observando. Y como está muy lejos, lo que van a interferir son los rayos que salen casi paralelos, yo no me considero que salen paralelos, o sea, rayos de igual inclinación, todas las emisiones de todos estos elementos que salen en la dirección tita, que se va para acá. Entonces, ¿se entiende cómo estamos planteando el problema? Bueno, perfecto. Entonces, nos va a interesar la emisión producida, la superproducción de todas las emisiones, que es emitida en una dirección dada, caracterizada por este ángulo tita. O sea, todos mirando para acá. O sea, ¿cómo interfieren todas estas perturbaciones? Y bueno, para entender eso, fíjense que todas estas perturbaciones de esta línea roja en adelante recorren el mismo camino óptico. Las diferencias entre las fases con las que van a llegar, digamos, a esta línea, y acá en adelante no se introducen diferencias entre ellas, pero las diferencias se introducen de esta línea para abajo. De tal manera que la diferencia de la onda emitida por esta fuente con respecto a la primera, tiene que ver con esta diferencia de caminos, y así sucesivamente. Con esta, con esta, con esta. Es la diferencia de caminos con respecto, por ejemplo, a la emitida acá. Entonces, voy a tener un máximo, ¿qué les parece? Voy a tener un máximo cuando suceda que estas diferencias sean, supónganse, lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, 5 lambda, etc. ¿No? Ese va a ser un máximo, el máximo de orden 1. ¿Está bien? Otro máximo lo voy a tener, por ejemplo, en la dirección, cuando analizo la dirección, cuando tú estás igual a cero, porque ahí todas se emiten en fases, no hay desfasaje entre la emisión de cada una. Y tampoco lo hay cuando miro en una dirección dada y las diferencias de caminos involucran un número entero de veces lambda, como habíamos visto antes. Ese va a ser un poco el truco que nos va a ayudar a encontrar las direcciones, como siempre, ¿no? En toda esta historia, las direcciones de máximos de interferencia, por ejemplo. Entonces... Perdón. Sí. Me perdí con lo último que dijiste. En todos, en cada rayo, la diferencia con el anterior es un lambda en el recorrido. Claro. Entre este y este es un lambda, entre este y este también. O sea que entre este y el primero es dos lambda, pero no hay problema con eso. Van a seguir coincidiendo máximos con máximos. Y así. Claro, pero eso pasa para un tita particular. Claro. No para todos. Y esas son las direcciones de máxima emisión. ¿Y no importa, digamos, la distancia entre los agujeritos? Bueno, sí va a importar. Ahora vamos a ver qué va a importar. Cuando yo me fije cuál es la ecuación, entonces que me va a explicar esto, van a aparecer, como antes, este ángulo y esta separación. Claro, perfecto. Va a haber un tita para el que se cumpla eso. Claro. Ok. Y obviamente fíjense que cuando incido con una onda normal, si mido para tita igual a cero, ese va a ser mi máximo de orden cero, porque ahí todas salen en fase. Así que yo ya sé que ahí ya voy a tener un máximo. El de orden uno es este que está acá, posiblemente. Entonces, vamos a... Entonces, supóngase que yo tengo 12 fuentes, 1, 2, 3, etc. Y entonces, es lo que les estoy diciendo. Acuérdense que el término que tiene que ver con la diferencia de fases entre la fuente iésima y la primera, ¿está bien? es esto, k ri menos r1. Ri menos r1 es... O sea, si yo llamo... r es la distancia que recorro... r1 es la distancia que recorro desde acá en adelante. r2 es la que recorro desde acá en adelante, que difiere de la 1 en esta cantidad. Así que ri menos r1 son... para el caso i igual a 2 es esto, para el caso i igual a 3 es esto, para el caso... ¿no? Entonces, esas son las diferencias de camino con respecto a la primera. Entonces, ahora, fíjense lo siguiente. Si yo analizo este triángulo... No lo marqué acá, debería haberlo marcado, pero acá se me arma un triángulo, rectángulo en este eje, en este ángulo. Y, como vimos antes, este sería el cateto más chiquitito, ¿está bien? Y si este ángulo es tita, el ángulo que está acá dentro es tita. Así que, este cateto lo puedo pensar como la hipotenusa, que es D, D es la hipotenusa, por el seno del ángulo. Entonces, este cachito es D por el seno del ángulo y me da este cachito. Este cacho más grande, tengo que pensar este triángulo más grande, donde la hipotenusa, ahora vale 2D, porque me alejé D más D, 2D. Entonces, este cachito es 2D por seno del mismo ángulo, porque es el mismo. Acá me desplace 3D. La hipotenusa es 3D. 3D por seno de este ángulo me da este cachito. Así que, RI menos R1, que son estos cachitos, los puedo pensar como, bueno, D por seno de tita, por el orden donde estoy. Si estoy acá, es 2, 3D, 4D, 5D, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? ¿Está bien? Y entonces, la forma del desfasaje, tiene esta forma, que es la de siempre, pero expresado en términos de los parámetros tita y D, queda esta pinta. I veces KD seno de tita. Como esta cosa KD seno de tita va a parecer un montón, vamos a usar una letra para hablar de KD seno de tita, y esa letra es delta. Esa letra es delta. KD seno de tita, ¿qué es? ¿Qué representa? Representa el primer desfasaje, el primer centro difractor con respecto al que estoy tomando como origen. Tiene que ver con este desfasaje. Y eso tiene que ver con, y eso es delta. Fíjense que D seno de tita es esta distancia, KD seno de tita es el desfasaje metido en la fase por esta distancia, y a todo eso lo llamo delta. Sería como el desfasaje unitario que va a jugar un rol en esta construcción. Entonces, el desfasaje de la fuente iésima es i veces el primer desfasaje. Así se van agrandando linealmente con con el orden, los desfasajes introducidos en cada centro difractor con respecto al primer. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, una vez que tengo esto, delta, acuérdense que es KD seno de tita, ¿no? En delta está en qué ángulo estoy mirando y está metido también la separación en tres puentes. Bueno, entonces, el campo total resultante en una dirección va a ser la suma de todos. Entonces va a ser, este sería el primero, A coseno de KR, lo que tengo que recorrer hasta donde estoy mirando en la pantalla, más WT más Epsilon. ¿Cómo es el segundo? El segundo es A coseno y la fase, la fase es la fase que tenía al principio más delta, porque delta es lo que gana en fase lo que gana la emisión producida por este centro difractor con respecto al primero. La diferencia de fase entre los dos es este delta. Entonces, a este coseno le tengo que sumar el producido por la fuente 2 que es A coseno de KR más Omino T más Epsilon más delta. ¿Cómo es el campo producido, la propagación producida por la fuente 3? Bueno, es A coseno de KR más Omega T más Epsilon más 2 delta. Más 2 delta, porque acá entran 2 delta, ¿no? Y así sucesivamente. Este sería 2 delta, 3 delta, 4 delta, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Y en definitiva, el último, el último que está acá, ya se parece a un 11 delta, ¿no? Porque tengo un 11 delta. Perfecto. Bueno, entonces, básicamente, para saber cuál es el campo emitido en una dirección dada, ahora la dirección está dentro de delta, acuérdense que en delta estaba coseno de tita, seno de tita, pero no importa, vamos a usar delta para, entonces, la emisión para un delta dado sale a superponer todas estas cosas. ¿Estamos bien hasta ahora? Perdona, me confundí con una cosa, porque el i era, ¿qué era? El i era el índice del centro de cada una de estas cositas. Tengo 12, este es el i1, i2, i3, i4. No entiendo por qué te aparece el n-1. Claro, me parece que acá me falta un i-1, ahora que estoy mirando. Me falta un i-1 acá, perdón, tenés razón. Lo que debería estar acá, sí, tenés razón. Acá debería haber un i-1. Y acá también. Porque cuando el i vale 2 es que se agrega un delta, cuando el i vale 3 se agregan 2 delta y así sucesivamente. Tenés razón. Porque en el primero como que es cero, ¿no? Claro. No tiene deltas. Exacto. Tenés razón. esta es la ecuación correcta. Si tenés razón, gracias. Esta es la ecuación correcta. Y por eso, por eso acá queda 11 delta, digamos, cuando i es igual a 2. ¿Está bien? Bueno. Pero entonces, perfecto. Entonces, para saber cuál va a ser el resultado de la superposición de todas las emisiones para un delta dado, o sea, acuérdense que hablar de delta es lo mismo que hablar que de seno de tita, o sea, para un tita dado, yo tengo que saber cómo sumar estas cosas, estas contribuciones. Para distintas direcciones, que serían distintos deltas, me va a dar, esta suma me va a dar distinto. Y entonces la gracia va a ver cómo calcular entonces el campo resultante como función del desfasaje. Y una vez que lo tengo como función del desfasaje, bueno, acordarme que el desfasaje delta es función de k de seno de tita, entonces con esto puedo saber cómo funciona el campo resultante en función de tita, por ejemplo. ¿Está bien? Bueno. Entonces, para resolver esto podemos hacer varias cosas. ¿Cómo podemos sumar esta cosa tan fea? Bueno, lo que se puede hacer es usar la propiedad del coseno, coseno de la suma, supónganse que ya la venimos usando. Puedo hacer eso, anular, bueno, hacer, se va a ver muchos términos que se van, muchos términos que se quedan, pero es un camino arduo. La otra es pasar esto a un formalismo de números complejos. Ahí, cuando el coseno, los coseno se pueden llevar a una forma que es e a la, no importa, a números complejos, y aunque parece más difícil, las cuentas, el álgebra se hace mucho más fácil, pero bueno, no vamos a meternos con complejos, tampoco ahora. Y entonces, la tercera forma es visualizar este tipo de situación geométricamente y esto es lo que quería hacer con ustedes. Tratar de sumar estas cosas de un punto de vista geométrico y presentarles entonces un formalismo que se llama defasores para representar cada uno de estos términos, que ahora vamos a ver. Fasores viene de fase, de fase. No de faso. De fase. Aclarémoslo de ahora. Bueno. Entonces veamos cómo sumar, por ejemplo, los dos primeros términos. Los dos primeros términos, por eso voy a llamar a esto R2, porque solamente incluye los dos primeros, tienen esta pinta. A coseno de una fase más A coseno de la misma fase más delta. Perfecto. Entonces, la fase del primer término la voy a llamar alfa 1 y a la fase del segundo término la voy a llamar alfa 2. Bueno, y lo que voy a hacer para hacerlo gráficamente es representar a cada término, en realidad, como un vector que va a tener la amplitud A, en este caso, y va a formar con el eje X un ángulo alfa 1. Este sería la representación gráfica del primer término. es un vector de módulo A que forma un ángulo alfa 1 y el segundo término es un vector también de módulo A, porque esto es A, pero que forma un ángulo alfa 2. Esta es la representación gráfica de estos dos términos. Ahora, fíjense por qué funciona esta representación gráfica, porque si yo tengo este vector, la proyección sobre el eje X de este vector es A por coseno de alfa 1, que sería esto que está acá, es la proyección. La proyección de este otro vector sobre el eje X es A por coseno de alfa 2. Y entonces, si yo sumo A coseno de alfa 1 más A coseno de alfa 2, que sería esto que está acá, me da esto que sería el vector suma, que es el que yo estoy buscando. ¿Qué es el que yo estoy buscando? Que si yo represento, lo represento también con esta idea, fíjense que lo puedo representar como un vector que tiene un ángulo alfa medio, alfa barra, y una longitud, que si yo grafico el fasor apropiado, lo grafico de esta manera para que la proyección de vuelta sobre el eje X de este vector sea la correspondiente a E. ¿Y por qué pasa esto? Porque si yo tengo los dos primeros fasores, el del primer término y el segundo término, y los sumo como vectores, los sumo como vectores, fíjense que sumarlo como vectores ¿qué significa? Ay, no lo tengo acá. Sumarlo como vectores es la regla del paralelo epípedo, ¿no? Es hacer esto, ponerlo acá y darse cuenta que da este vector, el vector verde, o si no puedo hacer agarro uno y en la cabeza del primero pongo el principio del segundo, que sería lo pongo acá y después avanzo por el segundo, que sería poner este acá y entonces la suma es el que tiene origen acá y final en el final del segundo y me da de vuelta a subr. y este a subr como les digo es un fasor y cumple entonces que cuando yo lo proyecto sobre el eje x me da una cantidad que es la suma que yo estaba buscando acá. Entonces la idea de trabajar con fasores es asociar a cada término un vector un fasor se llama hacer la suma de fasores y proyectar y ese es el resultado que estoy buscando. Entonces esto es el fasor del término 1 el fasor del término 2 lo sumo vectorialmente me da este que está acá y proyecto sobre x y esa es la suma que estoy buscando. En particular es el módulo del fasor a subr que yo llamé por coseno de este ángulo alfa alfa estrellita que si en este caso fíjense que alfa alfa barra es el promedio es el ángulo medio entre los dos alfa 1 y alfa 2. ¿Está bien? Los dos tienen la misma la misma amplitud por lo tanto la suma va a tener un ángulo que va a ser el ángulo medio. Y y bueno y a subr analíticamente o sea gráficamente se hace como yo les digo poniendo un vectorcito atrás de otro y sumando pero analíticamente también es muy fácil ver que la amplitud a subr o sea la suma de estos dos fasores da un fasor de módulo 2a por coseno de la diferencia de alfas alfa 2 menos alfa 1 dividido 2 esto es a subr entonces la suma que yo estoy buscando es la proyección del fasor resultante que tiene módulo a subr está a un ángulo alfa medio y lo que yo estoy buscando es la proyección ese es mi resultado es la proyección de ese fasor resultante que es multiplicar el módulo por el coseno del ángulo y eso es lo que yo estoy buscando que la amplitud la amplitud de la suma sea igual a esto no sé si vale la pena entrar en detalles esta esta se puede ver acá se puede ver acá muy rápidamente si yo tengo la suma de estas dos cosas que era lo que estaban antes de estos dos fasores este y este bueno defino lo que sería un alfa medio que es el promedio de los dos un delta alfa que es la diferencia de los dos entonces donde dice alfa uno en realidad es alfa medio menos la semidiferencia donde dice alfa dos es alfa medio más la semidiferencia ¿no? viendo estas cosas que están acá y entonces reemplazo alfa uno por esta expresión y alfa dos por esta expresión me queda esto que está acá abro los cosenos simplifico lo que me tengo que simplificar y me queda lo que yo les decía antes eso se los dejo para que después lo miren tranquilos pero en definitiva lo que yo quería contarles es que yo puedo plantear la suma de cosas de este tipo a través de sus fasores convierto los términos en los fasores asociados los sumo y después la proyección de ese fasor sobre el eje X me da el resultado que estoy buscando bueno y el resultado es interesante porque fíjense que alfa uno y alfa dos bueno dependen del tiempo también dependen del tiempo entonces y entonces cuando yo hago la diferencia de los alfas el tiempo se me va porque aparecen los dos pero cuando hago el alfa medio no se me va a ir la dependencia con el tiempo entonces la amplitud va a permanecer constante en el tiempo porque depende de la diferencia de alfas pero el ángulo alfa medio va a cambiar con el tiempo quiere decir que este sistema si yo lo miro un tiempo diferente va a estar rotado un poquito para arriba todo rotado porque alfa uno y alfa dos también dependen con el tiempo entonces todo se mueve en el tiempo todo rota en el tiempo con frecuencia omega entonces la proyección esta que está acá también va a depender del tiempo porque alfa medio depende del tiempo o sea este coso va a cambiar en el tiempo y la proyección va a cambiar en el tiempo entonces perfecto bueno perfecto entonces se entiende más o menos la idea de cómo voy a sumar con el esquema de pasores ahora lo vamos a usar para sumar la suma de muchos términos disculpa ¿te hago una pregunta? dale sí ¿me repetís lo que dijiste de la proyección en X? bueno fíjate lo que a mí me interesa la cuenta que me interesa es esta que está acá y lo que estoy haciendo es sumando si yo pienso que hay un pasor asociado a este primer término que es este que está acá y un pasor asociado a este segundo término que es este que está acá fíjate que esta parte que está acá es la proyección sobre X del primer pasor que da esto A coseno de alfa 1 es esto que está acá A coseno de alfa 2 es la proyección del segundo pasor que es este que está acá y a mí me interesa la suma que es poner bueno la suma de los dos es este más este que está acá acá lo puse uno tras del otro y fíjate que esa suma que es la que yo quiero calcular coincide con que con hacer la suma de los fasores como si fueran vectores encontrar el vector suma y proyectarlo ¿no? es esta proyección verde ¿está bien? entonces eso es lo que voy a hacer para para calcular esto que está acá sumar los fasores obtener el obtener el fasor resultado el suma y proyectarlo y eso va a coincidir con lo que yo estoy buscando que es R2 de delta en este caso ¿se entiende? sí, sí gracias perfecto bueno entonces esto cuando tengo dos términos no aporta nada o sea ¿para qué me hablás de fasores? sumémoslo y ya bueno pero vamos a ver qué pasa cómo nos va a ayudar cuando tenemos n términos n fondos bueno entonces voy a sumar primero el primero con el segundo que es lo que ya hicimos uno con el segundo y lo que estoy poniendo acá es lo siguiente fíjense voy a pensar pongamos que epsilon es igual a cero epsilon es igual a cero ¿no? entonces el primer fasor que es el primer término el primer término lo pongo en el eje X ahora el segundo término el segundo fasor ¿está bien? acuérdense lo siguiente fíjense que los fasores tienen que ver con esto que está acá entonces estoy poniendo para el primero todo esto estoy pensando que todo esto es cero y si todo esto es cero el segundo es cero más delta o sea es coseno de delta ¿se entiende? el primero es cero el segundo es delta ¿está bien? entonces como el segundo es delta su fasor que acá no lo dibujé va a ser un vector de módulo da y ángulo delta que lo dibujo ya directamente pegado al final del primero porque los voy a sumar pero este ángulo pero este ángulo que está acá es delta ¿se entiende? es el segundo fasor considero como referencia tomo toda esta parte que está acá que la considero cero entonces el primer fasor va a estar con ángulo cero el segundo fasor va a estar con ángulo delta porque kr más wt más epsilon es cero ¿está bien? va a estar con ángulo delta lo dibujo acá y lo sumo ¿no? la suma es este a r2 ¿está bien? que como les dije antes el módulo de esto es dos veces a por coseno de delta sobre 2 ¿no? es lo que lo pedimos usando ahora después tengo que sumar este otro término este otro término va a ser sumar a la suma un fasor cuyo ángulo con respecto a la horizontal es dos delta ahora ¿no? es dos delta entonces sería este que está acá y entonces y si sumo el siguiente sería un fasor adicional a la suma y la suma ¿por qué lo engancho acá? porque la suma sería un vector que va desde acá hasta acá sería la suma de los tres entonces cuando agrego el cuarto sería sumarle a la suma de tres el cuarto y el cuarto es un fasor de módulo a nuevamente pero que con respecto a la horizontal está tres delta ¿no? porque corresponde a tres delta de desfasaje entonces sería el tres el cuatro y el cinco este es el cinco ¿por qué? porque es el quinto término que tiene un desfasaje con respecto al primero de no sé bueno de cinco deltas que cuando lo mido con respecto a la horizontal lo deja un poquito ya para este lado ¿se entiende? y al final cuando sumé los seis yo sé que geométricamente la suma de todos estos va a ser la suma del vector que tiene como origen el origen del primero y la cabeza del último y esto entonces geométricamente es el vector suma de todos estos seis fasores ¿está bien? que son los fasores asociados a las seis a los seis términos que contribuyen en esta suma ¿está bien? o sea se me va armando esta espiral porque cada término está desfasado un delta con respecto al anterior y por lo tanto lo tengo que dibujar un poquito más levantado con respecto a la horizontal y eso es lo que produce esta especie de espiral que está acá ¿está bien? entonces esto sería la contribución del fasor producto de la suma de los seis términos ¿cuál sería la expresión? o sea esto es geométrico ¿cómo puedo encontrar una expresión analítica para esto? para este ARC ¿se entiende conceptualmente esto? geométricamente que este fasor representa el fasor suma de todos los términos que aparecen acá de los seis que necesito para describir esta situación con seis centros difractores? bueno perfecto entonces ahora vamos a tratar de encontrar una fórmula para encontrar esta cosa que está acá en particular me interesa la amplitud de esto porque yo después de esto lo proyecto el módulo porque yo ya sé que después lo proyecto y el ángulo este lo proyecto acá abajo bueno entonces gráficamente ya encontramos a sub r ahora vamos a ver la parte cómo podemos escribir el módulo de esto por ejemplo entonces vamos a meter el teorema de la pizza que tiene que ver con lo siguiente concentrémonos en estos primeros dos pasos tengo un fasor y un fasor adicional con una orientación un poco delta con respecto al primero sustento un ángulo delta con respecto a horizontal si este es delta este ángulo es el suplementario es pi menos delta entonces yo lo que voy a cerrar es trazar la bisectriz de este ángulo es la dirección que me separa este ángulo verde en dos ángulos iguales o sea me deja pi menos delta sobre dos para un lado y pi menos delta sobre dos para el otro y en esta dirección voy a armar un triángulo isósceles o sea voy a pensar un ángulo también pi menos delta sobre dos y voy a encontrar el punto donde se intersecan acá entonces me quedo como una porción de pizza tengo una porción de pizza acá y lo que me interesa saber es dónde queda este punto que está acá y además bueno saber este ángulo cuánto vale si este como la suma de este más este más este tiene que ser igual a pi ¿está bien? entonces eso me permite saber cuánto vale este porque esto más esto más esto tiene que ser igual a pi así que pi menos delta sobre dos más pi menos delta sobre dos más x es igual a pi y por lo tanto x cuando hago esto es igual a delta o sea este ángulo que está acá es igual a este que está acá o sea la porción de pizza la porción de pizza va a tener un ángulo aquí que es delta ¿no? que es delta bueno ese es el teorema de la pizza entonces vamos a usarlo ¿por qué yo llamo el teorema de la pizza? porque bueno esto me define una porción acá tengo otra acá tengo otra y así voy a tener porciones de pizza digamos que van barriendo ángulos delta delta acá delta acá etcétera etcétera este ángulo que está acá bueno perdón r es esta distancia es la distancia desde el vértice primero hasta el punto donde se intersecan todas las porciones de pizza ese es r ¿no? y la circunferencia entonces que circunscribe el polígono tiene radio r bueno este ángulo es delta este ángulo es delta ahora si trazo la bisectriz me voy a quedar con delta sobre 2 de un lado y delta sobre 2 del otro ¿está bien? ahora por otro lado esta esta cantidad de acá era a era la amplitud del fasor esa la conozco lo que no conozco todavía es cuánto vale r ¿está bien? no conozco cuánto vale r pero entonces viendo este triángulo puedo calcular cuánto vale r ¿por qué? porque fíjense yo tengo esta distancia es a sobre 2 este ángulo yo sé que es delta sobre 2 ¿está bien? entonces a sobre 2 es r que funciona como hipotenusa de ese triángulo por el seno de delta sobre 2 entonces a sobre 2 es r por seno de delta sobre 2 entonces esta ecuación me dice en los términos de mis parámetros que son a y delta cuánto vale r cuánto vale esta distancia ¿está bien? seguimos un poquito más entonces r se despeja así vale a sobre 2 por seno de delta sobre 2 entonces ya sé cuánto vale r en función de a y delta ya lo conozco bueno quédense en la cabeza con eso y lo que quiero mostrarles es lo siguiente si este ángulo es delta cuando yo sumé las n porciones de pizza cada una aportó un delta así que el ángulo total es n veces delta toda esta porción tiene un ángulo n veces delta y esta porción grande es la que me interesa porque fíjense que es la que donde aparece a sub r que es lo que yo quería estimar el módulo este entonces si esto es n delta tras una bisectriz esto me va a quedar n delta sobre 2 de un lado n delta sobre 2 del otro y el cateto de acá me va a quedar la mitad del módulo a sub r entonces este cateto fíjense que es a sub r sobre 2 el módulo de a sub r sobre 2 es igual a la hipotenusa que es r por el seno de este ángulo que es n delta sobre 2 eso es lo que dice esta ecuación que es súper importante porque acá ya me aparece algo que yo quería calcular el módulo de a sub r creo que me aparece r chiquito acá pero r chiquito yo ya lo había calculado antes r chiquito era esto entonces ahora solamente voy a juntar las cosas a sub r es igual a esto que está acá el 2 se me va y me queda a por seno de n veces delta sobre 2 dividido seno de delta sobre 2 ¿está bien? ¿estamos de acuerdo con esto? ¿por ahora sí? ¿te puedo hacer una preguntita? sí yo no entiendo bien por qué ese lado el otro también es r creo ¿esto es que está acá? porque yo tengo que nada el ángulo completo es n delta este ángulo fíjate que es un ángulo que desde este punto abarca desde el principio hasta el fin entonces me quedo un triángulo isósceles porque este lado es igual a este cuya base es a sub r ¿pero cómo sabes que es isósceles? porque este es r y este es r también ¿pero cómo estás tan seguro que este también es r? ¿que esto es r? porque fíjate no, el otro ¿que este es r? claro bueno porque fíjate yo cada vez que avanzo acá me hago una porción de pizza y la pizza es como hablar de un triángulo isósceles del lado r de acá y r de acá entonces acá hay una porción de pizza del lado r de acá y r de acá básicamente todo esto funciona porque todos estos tienen la misma amplitud todas estas contribuciones tienen la misma amplitud entonces esto es a esto es a esto es a esto es a entonces me quedan triángulos isósceles claro todos iguales claro bueno después repásenlo lo que vamos a sacar la clase que viene es jugo a esta expresión esta expresión ya me habla de la amplitud de esta que es la la amplitud de la resultante y entonces va a ser importante para ver que bueno cuánta en definitiva cuál en función de delta que acuérdense que era como nos va a decir en función del ángulo donde estoy mirando cuánta energía hay emitida eso es lo que nos va esta es la dependencia que vamos a explorar la vez que viene que nos va a hablar de en función de delta o sea en función de tita cuál es la energía emitida y nos va a decir si en esta dirección por ejemplo hay emisión máxima o mínima o de qué tipo esta expresión que está acá que sale simplemente de sumar fasores de sumar todas las contribuciones en esa dirección como vimos ¿está bien? bueno es esto que está acá entonces el campo va a tener con el módulo la proyección de esto que está acá ¿se acuerdan? que este es el fasor pero lo tengo que proyectar entonces es A la amplitud por el coseno de este A alfa AR que no sé cuánto vale pero sé que depende del tiempo y que se mueve con frecuencia va moviéndose con frecuencia omega y como a mí no me importa el valor instantáneo o la aperturación sino la irradiancia o sea el promedio de esto perdón elevar al cuadrado esto y sacar el promedio temporal es esto al cuadrado esto no depende del tiempo esta amplitud no depende del tiempo lo que depende del tiempo es el ángulo como habíamos visto en la semana pasada entonces cuando hago el promedio temporal en un periodo esta parte se me va a ir va a quedar en un medio no me va a interesar exactamente cómo depende del tiempo porque esto se me va a ir en un promedio temporal y si va a depender del módulo de esto o sea en realidad de esto al cuadrado de esto al cuadrado entonces me va a aparecer un seno cuadrado de n delta sobre 2 un seno cuadrado de delta sobre 2 y acá un A cuadrado sobre 2 que lo llamo I0 y este va a ser el patrón de irradiancia este va a ser el patrón de irradiancia que vamos a analizar para entender cómo funciona la figura de difracción que generan estas 6 fuentes por ejemplo o n fuentes porque acá lo hicimos de manera general bueno dejémoslo acá dejémoslo acá si quieren para el viernes repasen un poquito esto vamos a arrancar a partir de acá para tratar de sacarle jugo físico para terminar un poco de charlar sobre difracción y ya terminar con la teoria así que bueno perdón tengo una pregunta recortita si epsilon no fuera cero es que el primer vector empieza con cierto ángulo digamos y se gira todo exacto se gira todo pero es como que puede no ser cero y vos podés haber elegido el sistema de referencia para alinearlo con eso porque lo que importa es cuánto qué tanto no importa qué fase tiene este sino cuál es la diferencia de fase del resto con respecto a este claro entonces el epsilon aparece en todos entonces es como si vos te pusieras un sistema de referencia donde epsilon es cero y lo que importa es bueno a partir de ahí cuánto se aleja el resto claro eso es lo que me da derecho a poner el primer pasor alineado con el eje horizontal y medir las diferencias a partir de ahí que son estos delta delta 2 delta 3 delta 4 delta etc 5 delta ¿está bien? sí sí bueno perfecto eso es lo que sé lo que sé es lo que sé lo que sé es lo que sé Gracias.